La excelencia académica está al alcance de tus manos. En la Universidad Militar Nueva Granada puedes alcanzar tu sueño de ser médico, ingeniero, abogado. La Universidad Militar Nueva Granada, institución educativa acreditada en alta calidad, ya tiene abiertas las inscripciones a sus programas para el primer semestre de 2018. La Universidad, a través de sus ocho facultades, ofrece formación profesional en 25 programas de peregrado, aparte de un amplio catálogo de especializaciones, maestrías y doctorados. La Universidad cuenta con una planta de docentes e investigadores con alta formación académica y humana, enfocados a educar profesionales íntegros y que sean generadores de cambio para nuestro país. Visita www.umng.edu.co Universidad Militar Nueva Granada, la U para todos a un solo clic de distancia. Las inscripciones ya están abiertas. Y ya que estamos hablando del tema académico, invito a nuestra audiencia, pero especialmente a los jóvenes que están decidiendo su futuro profesional, a ver nuestra nota de asesoría académica. Así es, Cata, y es que hoy en Conexión UMNG queremos contarles cuáles son las características necesarias de un estudiante que aspira a cursar una carrera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada. Y también conoceremos las posibilidades profesionales que tendrán y a las que pueden aspirar los jóvenes ingenieros en nuestro país. Hay algunas condiciones que nos piden precisamente nuestros mismos requerimientos de admisiones. Necesitamos que los muchachos sepan que si quieren ingresar a cualquier universidad del país, que sea de alta calidad, como lo es la Universidad Militar Nueva Granada, deben prepararse muy bien. Aquí no vienen a aprender, sino vienen a utilizar todo ese aprendizaje que han tenido en la educación media. Si han sido muchachos juiciosos en esa educación, estén seguros que su educación aquí va a ser muy natural, va a ser muy tranquila, va a ser muy flexible, porque es muy importante que la parte difícil, la parte cansona que a veces dice el estudiante, es la parte inicial, cuando tienen que ratificarse en sus matemáticas, en sus cálculos, cálculos diferenciales, en todo este tipo de cosas que son muy necesarios para la carrera de Ingeniería. Requerimos de estudiantes que tengan gustos o destrezas en matemáticas, física, ojalá sí han hecho algunos cursos técnicos de electrónica, mecánica, son ingresados del colegio que son los más apetecidos para ingresar a esta clase de carreras. Posteriormente ese perfil que nosotros necesitamos, pues aquí ya le damos toda esa base científica para crear al mejor ingeniero. Lo más importante aquí es que nosotros podamos garantizarle al estudiante las exigencias propias de una carrera de Ingeniería. La proyección de nuestros estudiantes es muy importante tenerla en cuenta. Nosotros hemos implementado las prácticas y las pasantías de nuestros estudiantes de Ingeniería. Eso nos ha abierto realmente el tema de la proyección de los egresados de la Facultad de Ingeniería hacia entidades y empresas que son no solo del sector defensa. Un egresado del programa de Ingeniería Civil va a estar proyectado a dar solución, o a vincularse en la solución de las diferentes problemáticas que están dentro de lo que es nuestra área del conocimiento. Eso puede ir desde el diseño, la construcción de obras, infraestructura, puede vincularse en procesos de consultoría, en procesos de gestión, administración de proyectos, y pues también puede vincularse a proyectos de investigación científica. El perfil profesional del ingeniero industrial egresado de la Universidad Militar es un perfil bastante amplio. Mira que tenemos la oportunidad y la ventaja de poder trabajar en cualquier tipo de organización, en cualquier área de esa organización, porque nuestra formación profesional nos lo permite. Es así como el ingeniero industrial egresado de la Universidad Militar puede trabajar tanto en la parte productiva de operación como en la parte de servicio, optimizando todos los procesos y recursos para que puedan darse las actividades comerciales de las organizaciones. El perfil ocupacional del ingeniero biomédico de la Universidad Militar Nueva Granada es un ingeniero con capacidades de integrar, innovar y desarrollar sistemas biomédicos, por decirlo así, enfocados al sector salud, especialmente a la parte de hospitales, a la parte de políticas públicas, a la parte de diseño e innovación, en todo lo concerniente con el cuidado de la salud humana. El ingeniero ambiental neogranadino podrá desempeñarse en diferentes campos, principalmente en los campos de diseño, de toda la parte de elementos de control de la contaminación ambiental, principalmente en los recursos agua, aire y suelo. Adicional a eso, también puede desarrollarse en toda la parte de generación de energías alternativas, modelación ambiental, estudios de impacto ambiental y apoyando las diferentes corporaciones autónomas regionales. Puede ser también el Ministerio de Ambiente o los diferentes entes de control ambiental del país. El perfil profesional está más orientado hacia el área científica, ese es prácticamente nuestro enfoque. Sin embargo, no es el único. Tenemos un enfoque en automatización y control, ese enfoque que somos muy robustos ya que obtuvimos el tercer puesto en las pruebas a nivel nacional, en esta área de automatización y control. También somos muy fuertes en el área electrónica, mecánica, robótica, en textiles, en automatización, que es un área transversal. Yo trabajé, por ejemplo, en el área de petróleos, en el área de ensamblaje de automóviles, en General Motors. También conozco compañeros que trabajan en seguridad, informática, que se desenvuelven como desarrolladores de software, desarrolladores de hardware, diseño mecánico, tenemos también inventores. Yo creo que el perfil da para que nos desempeñemos en un gran ramillete de ámbitos de la industria colombiana. Nuestro estudiante tiene la facilidad que en el programa le brindamos la oportunidad, por ejemplo, que salga también con certificaciones. Entonces, muchos de nuestros regresados no solamente son ingenieros en telecomunicaciones, sino son ingenieros que están certificados, por ejemplo, en Cisco o en Microsoft. Eso les abre oportunidades que, digamos, que otros ingenieros que no tengan certificaciones, pues no las van a tener. Se pueden desempeñar en diferentes áreas, en diferentes entornos, no solamente el público, sino también el privado. Se pueden desempeñar en temáticas, pues en la parte de seguridad, en la parte de redes. Pueden también ser líderes de proyectos de gestión de TI. Pueden también trabajar en la parte de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, digamos que el campo es bastante abierto. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestra Facultad de Ingeniería. Hombres de mucho emprendimiento, hombres que realmente ven en la ingeniería la proyección realmente y el progreso que puede tener nuestro país. Podría decir en una sola palabra que el mayor perfil que tiene nuestro estudiante es que es competente dentro de la rama de la ingeniería. ¡Gracias!